antes de que nos cobre por las vidas americanas perdidas en su película de venga si revisita el intento de cobrar más vidas americanas por michael bay carl harbour piensas que conoces la verdadera historia sobre lo que sucedió el día que los japoneses atacaron pero no tienes idea porque en el fondo ocurre una estúpida historia sobre un triángulo amoroso y un montón de payasadas y chistes idiotas conoce a rave mccalli un piloto de guerra con un terrible acento sureño quien se enamora de kate beckinsale y su amigo danny un piloto de guerra con un terrible acento sureño quien también se se enamora de kate beckinsale cuando un verdadero momento histórico se interpone entre su amor de ficción estos dos amiguitos vuelan por los cielos y ellos mismos derrotan a los japoneses de por hand war saben que hay héroes de guerra que actualmente hicieron eso no vive una versión de la historia que según michael bay que es más americano que dos soldados donando sangre en botellas mexicanas de coca cola en donde todos los hombres eran nobles patriotas todas las hembras eran enfermeras traviesas y ni siquiera la polio podría detener al presidente de darnos la dulce venganza pisando los talones del éxito de titanic disfruta de un intento obvio en recrear las mágicas ganancias de una película mucho mejor pero con muchas más explosiones y una secuencia de bombas tan genial que casi olvidas el resto de la película por ser tan terrible oh chicos así se hace oh esperen perdón ese no es nuestro equipo es toda tu culpa michael bay porque hiciste esa escena tan genial así que ponte tu cinturón para una película de tres horas y 100 millones de dólares que costó lo mismo que reconstruir a port harbor durando una hora más que el ataque actual logrando ofender a veteranos americanos y japoneses y lo más trágico de todo es que le dio a michael bay su primer galardón por diseño de sonido protagonizan un daredevil aviador la caída del halcón menso kate beckonsailors ayúdame a ayudarte y el cuerpo racista y no protagonizan estos héroes actuales de aquel día kenneth taylor y george welch dos amigos pilotos que derrotaron a seis naves japoneses durante el ataque annie fox la primera mujer en ganar el corazón morado alis y jim darrow dos actuales personas del ejército que se enamoraron y casaron después que él fue herido en park harbor y literalmente cualquier otra persona que estuviera ahí ese día excepto al personaje de cuba woodin jr él fue genial bora 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 ustedes saben que no falta tiempo hasta que michael bay le echa manos a 911 verdad recuerda suscribirte para más honest trailers en español no olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz felices juegos del hambre y que la suerte esté siempre de mi lado es la última vez que te lo digo no hay queso no no hay queso no exijo un aumento no me pagan lo suficiente no no soy especial soy edición limitada no sé no soy científico